Mensaje de apoyo del Girona a Untuel, que fue su entrenador a principios de temporada, en un partido donde el Elche logró una victoria fundamental, 1-0 ante el equipo catalán, ahí en la primera oportunidad de Estuani. Obligó a intervenir a Edgar Badia y cuidado con el jugadón que se marcó, Hossan, es la acción del gol, se marchaba absolutamente de todos. Le sirvió este centro para que Escriche de cabeza marcara el 1-0, era justo el inicio de la segunda parte, gol importantísimo para el Elche. Una victoria muy importante para el equipo de Pacheta que ya prácticamente se asegura la permanencia y ya tiene licencia para soñar en cosas más importantes esta temporada. El Girona, después de encajar, buscó la desesperada, el gol del empate ahí, lo pudo tener Adai Benítez, pero estaba en fuera de juego. Otra más para el Girona, la salvó aquí Edgar Badia con un auténtico paradón, abajo con el pie, salvando los muebles. Partido importante también para este hombre, para Joaquín Ceballos, debutando con la camiseta del Girona, que tendría otra más para empatar. Estuani la mandó fuera, más de aquellas ocasiones de las que no perdona Estuani. Al larguero Gumbau tuvo muchas el Girona el segundo tiempo, pero no encontró portería. Es el tercer partido consecutivo sin marcar para el Girona, que pierde después de nueve jornadas sin hacerlo. También buena parada de Badia antes de terminar. 1-0, victoria para el Elche ante el Girona.